La Facultad de Derecho desarrolla dentro del marco de actividades programadas para este semestre la conferencia sobre derechos humanos y constitucionales. Es evidenciar que hay muchos discursos por descubrir, muchos discursos por escuchar y exactamente es como una manera de tener cercanía con personas que son relevantes con discursos no solamente de derechos humanos y constitucionales sino que digamos variedad de temas. Se contó con la presencia de docentes y estudiantes que asistieron al evento para fortalecer sus conocimientos acerca del tema. Esta estuvo dirigida por Luis Andrés Cucarella Galeana, docente de Derecho en España, quien vino a hablar sobre las causas del problema relativo a la protección de derechos humanos en el ámbito internacional y nacional. He tratado con estudiantes y profesores aquí en la universidad el problema relativo a la protección de los derechos humanos, sobre todo prestando atención a lo que es la protección en el ámbito internacional. Es decir, intentando dar una visión de conjunto de cómo es el sistema interamericano de protección de derechos humanos y cómo es el sistema europeo de protección de derechos humanos. Es bueno traer aquí las palabras con las que he acabado mi intervención. Es decir, retomar la idea y tener bien claro que la dignidad de la persona tiene que ser la base sobre la que construyamos las leyes y la base sobre la cual ellos estudien su formación en derecho, adquieren su formación en derecho. Que tengan bien claro eso, que están trabajando, van en el futuro, van a trabajar como abogados al servicio de personas y al servicio de los derechos e intereses de estas personas. Eso es el punto clave para que su formación sea lo más completa, tanto desde un punto de vista académico como personal. ¡Gracias!